Así que te pido que si por favor sabes dónde puede estar, dime. Ángeles, tu nieto. Mira, Santiago, yo... Yo no sé. Pero... En una de esas se me ocurre que le puedes preguntar a Horacio. Igual... Igual ya lo sabe porque... Es la única persona que conozco que se dedica a destruirle la vida. ¿Cuántos seres humanos se le pone a la... ¿Qué diablos haces aquí? ¿No te das cuenta y complicas todas las cosas? Ay, ya bájale que tu enojo no es conmigo. Yo vine a darte una buena noticia. Adivina que a ti se caso. Ya nuevamente Santiago y ya nos estamos hablando muy bien y vamos a volver a ser los grandes amigos que éramos. Ay, ya. Realmente es una buena noticia. Los grandes amigos. Amigos, amigos, ¿no? Tú estás loca de remato, ¿qué te pasa? Lo que tienes que hacer es andar con el señor. No estar aquí perdiendo el tiempo mientras él no sé qué planes esté urdiendo por su cuenta. Ya, no entiendo. ¿Santiago está volviendo a buscar a Daniela? Pues eso me faltaba. No, quizás es justamente lo que está sucediendo. Por supuesto, por eso... Por eso Daniela hace un rato que no se está comportando normalmente conmigo y por eso... Y por eso a Diego le ofreció que fueran sucios. Maldito. 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 ¿Luciano? Luciano, no estás inválido. Por supuesto que no estoy inválido. Estás... Estás fingiendo. Estás fingiendo. ¿Estás fingiendo? Claro que estoy fingiendo. Luciano, no estás inválido. Estás caminando. Sí, 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 sí. Puedo caminar. Puedo caminar, ¿eh? Qué gran observadora que eres. Estoy mintiéndolo a todo el mundo, todo este tipo. Sorpresa, sorpresa. No puede ser que caíse desde el departamento de Santiago. No es posible que estés así, caminando. Si no es que sí, es posible. No, es que... Ay, 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 no entiendo nada. Adiós. ¿Has escuchado hablar de los milagros? Los milagros existen. No, pero esto no es un milagro. Esto es una mentira. Una mentira que me conviene a mí, que te conviene a ti. Tarde o temprano, te van a descubrir, Luciano. No, si jugamos bien nuestras cartas. Más te vale, Adriano, que no abras la boca. Porque si lo haces, te mato. Mira, Luciano, sí. ¿Qué haces, Álvaro? Adriano, me estaba contando que... que tenías muchas cosas que hacer, ¿no? Sí, sí. Ya... Ya no nos vine a saludar. Ah, ¿sí? Fíjate, yo no sabía que tenías tanto interés, Luciano. No, no, no es interés. Solamente vine a agradecerle... todo lo bueno que hizo, pues, Santiago. Que... lo sacó. No, tienes nada que agradecer a Adriano. ¿Tú no tenías una cita? ¿Algártese? La cancelé. ¿Bien? Bueno, yo ya me voy. Me acompaño. Adiós. ¿Vamos? Estás... Pírenos, se le ocurre abrir la boca. Ya, Luciano, se ve mucho mejor, ¿no? Mucho más contento. Sí. ¿Y Santiago? ¿Cómo está? Muy bien. Estamos muy contentos por el avance de Angelito. Todo va increíblemente bien. Estamos felices. Ay, qué bueno que se llevan muy bien. Sí. Sí, nos llevamos de maravilla. Me da mucho gusto. Gracias. Oye, ¿y... ¿supiste de la muerte de Santa? ¿Qué? Pobre. Bueno, pero se lo merecía, ¿no? Bueno, me voy. Me voy ya. Que estés muy bien. Igual. Te cuidas. Adiós. Mentirosa. Y nos has estado con Santiago. Pobre diablo, ¿por qué no me dijiste que Adriana vino a ver a Luciano? Lo siento. Ya había venido otras veces. ¿Qué está pasando, eh? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejes nada? Porque no sé si me vas a creer o... o vas a seguir pensando que invento cosas. Mamá, estoy muy desesperado. No sé dónde se metió el estúpido de Tony. Fui para casa, Luis y no sabe nada de él. No me contesta el teléfono, mamá. No sé dónde está. Yo no sé, mi hijito. Él actuó por impulso, como dice Carlin. Estaba lleno de dolor y no pensó las cosas, mi amor. Por favor, tranquilízate, por favor. Eso es lo que me ocurre, mamá. Que por estar lleno de dolor comete de estupidez. Tú sabes muy bien cómo es Tony. Trata de calmarte, trata de calmarte. Tony, yo estoy 100% segura que no le va a hacer daño al niño. Pues mientras Tony tenga mis hijos en su brazo, no puedo calmarme, mamá. Hijito, por favor, tranquilízate. Voy a llamar a policía. Santiago. Bueno. Horacio. Horacio, Tony se llevó al verde de Santiago. Rebeca. En primer lugar, el bebé no es de Santiago. En segundo lugar, Ángel está aquí conmigo. ¿Qué? El bebé está bien. Tienen que traerlo. No, no, no. Ese bebé está ahora con su verdadero padre. ¿Verdad que sí? Y si no les parece, demándenos. Claro, nosotros ya nos preparamos. Hasta Rizaleda. El padre biológico de mi nieto es Antonio. Adiós. ¿Qué te dijo Horacio? Tony y Ángel están con Horacio. Luciano. Dime. ¿Por qué no me dijiste que Adriana ya había venido a verte otras veces? ¿Por qué? ¿Por qué Miguel la atrapó con el chisme? No, no, no. No es un chisme. Es la verdad. ¿No? Sí. Sí, pero... ...en realidad era porque necesitaba consultar algo con él. ¿Qué querías consultar? ¿Si seguía con Santiago o no? No. ¿Entonces? Danila era... ...era una sorpresa que quería darte. ¿Una sorpresa? A ver, Luciano, no te entiendo nada. Mira, no quería formar falsas expectativas de ningún tipo ni mucho menos. Y como Adriana es fisioterapeuta y... A ver, Luciano, ya dime. Tranquila, te está saliendo lo de ahorita. No, 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 me está saliendo lo de ahorita. Pero está a punto de salir. Ok. 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 Mira. Muy bien mis pies, ¿de acuerdo? Los pies de vista. ¿Viste? De nuevo. Danila. ¿Cómo moverlos? Luciano, estás moviendo tus sedos. Me los voy a mover. Este bravo sin aliento. Luciano, ¿por qué no me lo habías dicho? No había dicho nada porque pensé que era... ...que era un movimiento de reflejo al principio. Y por eso le pedí a Carlos que se comunicará con Adriana. Ella que es fisioterapeuta y que me dijera exactamente qué es lo que está pasando. Por eso quería darte una sorpresa. ¿Y qué te dejó ella? Bueno, afortunadamente está muy optimista. Dice que según su experiencia sí puede mover los dedos. Eso quiere decir que... ...que era menos en severo. Ya.